Hoy estoy aquí soñando Mi alma se invadió de melancolía Y volvió aquel miedo de perderte La esperanza así dentro de mí Mi récord de tus jeans tan detestables Que no me han dejado comenzar Hasta el sur de tu cuerpo Lo más hondo de ti Que me gusta explorarte porque sí Y me quedé soñando Con mi melancolía Con mis ansias chiquillas De besarte a ti Y me quedé en mi historia Contando mis latidos Y soñando contigo Recordando dormir Y me quedé soñando Con mi melancolía Con mi ansias chiquillas De besarte a ti Y me quedé en mi historia Contando mis latidos Y soñando contigo Recordando dormir Y soñando contigo Recordando dormir De besarte a ti A más que yo Y soñando contigo CC por Antarctica Films Argentina